A pesar del tiempo, usted sigue guapa, aunque no le conozca, le envió un salido de afecto que Dios me la guarde y sepa que Dios le ama también. Entre lágrimas, sonrisas y distintas emociones, adultos mayores de los hogares Enilia y San Vicente de Paúl recibieron cartas escritas por los lectores de Prensa Libre como parte de la actividad Letras de Amor, en donde los usuarios de este matutino enviaron escritos con buenos deseos para las fiestas de fin de año. Desde el 27 de noviembre hasta el 15 de diciembre, los lectores tuvieron la oportunidad de escribir unas letras para los adultos que residen en ambos hogares y enviarlas vía correo electrónico. La actividad se realizó en conjunto con la empresa postal El Correo. En total se recibieron 4.500 cartas para los 29 adultos mayores que fueron parte de Letras de Amor, quienes manifestaron su agradecimiento y aprecio para todos aquellos que les enviaron una muestra de cariño. Las personas que me escribieron, sobre todo me levantaron el ánimo en estos días de Navidad y creo que va a pasar una Navidad inolvidable. Muchas gracias. Les deseando las felicidades, ¿verdad? Con motivo del nuevo año, digamos pues, porque sabemos que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Agradezco mucho a las personas que nos escribieron estos mensajes por las fiestas de Navidad. Que Dios los bendiga y que en sus hogares también reine la paz y la tranquilidad, que haya mucha salud y trabajo. Que Dios los bendiga por siempre. Dios que las bendiga y que las bendiga todo el tiempo. Me alegro que se acuerden de nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Prensa Libre por la gentileza y la bondad que tuvieron de visitarnos el día de hoy. Y las cartas que nos leyeron nos hace hacer recuerdos del ayer. Para PrensaLibre.com, Verónica Gamboa. Gracias. 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 Gracias.